I reach out to you, like a child would do Darling, don't let me die I love you so And I guess you know, that I'm too far, girl Ya, 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 ya Si cojo otro folio no esperes que te conteste Porque estoy metido en el mar entre las olas de mi mente Y te lo juro no estoy loco Pero a veces escucho voces que me dicen que me arricó Por lo menos que lo intente Que al final en esta vida de mierda te arrepientes más De lo que no has hecho, que lo que has podido hacer Ya no espero que alguien se apiade de mí Solo quiero no encontrar monilla Mientras hago el trap y que se aparte los de arriba Porque vamos a subir y vamos a traer la dosis De lo que falta por ahí Salsa hospitalense, también poco cocaí Mary Hass y otro remedio del Tito Juanky Bajamos de tranqui, se acabé llamando el papi Porque ya me he puesto harto de tanta negrita y valentine Red Bull marca blanca, la plaza del mercado Tú vas despabilao, pero esta ni la has pillao Y te distraigo mientras el copa ataja Te lo deja en cero Y yo subío en mi nota Follando el compas aquí solo Y te lo juro no vacilo Para mí es un desahogo ¿Y cómo vas a entenderlo? Si sois tos unos mongolos Polo, 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 Polo